Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales. A todos los oyentes, de frente a frente, a todos los oyentes que llegan a esta cita, de frente a frente, que vamos todos los días, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de doce del día a una de la tarde, con Marino Millán, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer originar en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de Colombia Sports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Todos los días, más oyentes, todos los días, más emisoras. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza, por el respaldo, por estar ahí con nosotros. Saludamos también a quienes llegarán luego al YouTube y a la plataforma del Inbox, donde usted puede entrar y allí puede escuchar Radio Por Demanda. Puede escucharnos a la hora que quiera, de donde quiera, y como pueda, nos puede escuchar a través del YouTube y a través del Inbox. Tan pronto termina el programa, inmediatamente estamos levantando la señal. A quienes nos siguen, a través de las redes sociales, en Twitter, somos numeral frente a frente. A quienes llegarán al podcast de Colombia Sports.net y al podcast de Marino Millán.com.com. A todos, un abrazo y un gran saludo. Un gran saludo, hoy 4 de agosto del año 2022. Voy a dar este dato porque me tiene realmente muy contento y muy satisfecho. Y lo comparto, ni más faltaba, con Marino, que es parte fundamental de estos números. En el mes de julio, en el mes de julio, hemos llegado a 100.000 seguidores en nuestras plataformas. Realmente me emociona, me llena de mucha alegría y quiero saludarlos a todos, absolutamente a todos. Frente a frente, como siempre, a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonario. Hay un astro que está en cada rincón del país, Super Astro. Puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. Juega a Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bueno, Don Marino, noticias como siempre, muchas. Pero la primera noticia se vio ayer, en horas de la tarde, casi noche. Y fue el cambio de Timonel en el Deportivo Cali. El relevo que se hace en el Deportivo Cali para que el doctor Luis Fernando Mena, del cual seguramente usted nos hablará un poco más adelante, tome la presidencia del Deportivo Cali y Marco Caicedo pase a ser vicepresidente. Una rotación allí. No sé si eso estaba acordado. Algo nos pasó con el líder, perdimos momentáneamente el contacto. Vamos a ver si reanudamos la comunicación en un instante. Pues bueno, comienzo, mi estimado líder, por darle mi punto de vista. No voy a hablar por ahora de Luis Fernando Mena. De Luis Fernando Mena hablaré después, yo no sé, de uno, dos, tres, cuatro meses, o cuando se cierra el semestre de este mandato, ¿no?, que tiene ahora como presidente del Deportivo Cali. Entonces, mejor le hablo inicialmente de Marco Caicedo. Lo que se denomina en ajedrez, el popular y conocidísimo en Roque, es lo que han hecho en Roque. Quítate tú para ponerme yo. Entonces, Marco Caicedo pasa a ser vicepresidente, y entonces Mena pasa a ser presidente. Hermanos, si no pudiste con eso, si estás aburrido, si te queda grande, si consideras que no hay nada que hacer, pues vete. Yo le digo honestamente, queridos oyentes, y don Rafa Villegas, que me plantea el interrogante. Si yo soy miembro de Junta Directiva, inmediatamente le digo. Señores, entonces, si usted no puede ser presidente, ¿por qué que resulta que el presidente no lo elige en la Asamblea? La Asamblea elige al Comité Ejecutivo, que son cinco integrantes. Entonces, luego, la designación de dignatarios se hace entre ellos. O sea que los otros cuatro nombran al presidente. Lo nombran al presidente. Y entonces, nombrado el presidente, nombrado el presidente, pues tiene que cumplir con su periodo. Y si se va, pues se va del todo. ¿Qué tal, por ejemplo, que ahora el 7 de agosto? ¿Qué tal que ahora el 7 de agosto, por ejemplo, se posiciona el señor Gustavo Petro como se va a posicionar como presidente de la República, porque así lo eligió el pueblo colombiano en su gran mayoría? Pero dentro de seis meses, dice, no, yo voy a ser vicepresidente y que la presidenta sea la señora Francia Márquez. O simplemente, ella va a ser presidente y yo voy a quedar de ministro, o voy a quedar de embajador, o voy a quedar de canciller. No, señor, así no se puede manejar una institución deportiva tan grande como el Deportivo Cali. Entonces, está o no está, puede o no puede, pudo o no pudo, es capaz o no es capaz, se queda o se va. Me parece que ha sido un movimiento que yo no comparto absolutamente para nada. Hay cosas que, yo no sé. No, no, son las vibraciones del éter. No, no, la tecnología de pronto nos juega malas pasadas. Pero no hay problema, aquí estamos. Bueno, ¿me alcanzó a escuchar lo que le dije o no? No, porque me quedé cuando le estaba hablando de ese cambio en la presidencia del Deportivo Cali. A ver, ¿se fue otra vez? ¿Se fue otra vez, don Rafa, hola? No, no se va a poder por ese lado, ¿ok? Creo que tiene problema, José. Ya lo llevamos por la otra vía. Quede tranquilo, hagamos la pausa comercial y regresamos ahora normalmente. Ni más faltaba. Un segundo, por favor. Toda emoción de nuestro fútbol ahora puede ser encontrada en M3 Estéreo, de Taquito Comarino. Hay un astro que está en cada rincón del país. ¡Super Astro! Puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. Juega a Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Usbarna se convirtió en el aliado estratégico de la América de Cali para el mantenimiento de sus campos deportivos y zonas verdes. Contamos con guadañadoras, cortacetos, motosierras y una amplia gama de productos agro para que armes tu equipo ideal. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, ingresa ya a www.usbarna.com.co o visita nuestros distribuidores autorizados. Es de la tierra, en el campo que llega a toda cabaza, de las manos de un colombiano que siempre cultiva con esperanza. Ven a cabaza y compra a buenos precios, productos, precios de calidad, todo en abundancia. Cabaza, cabaza. Desde todos, para todos. Cabaza, cabaza. Abastece y alimenta nuestra región. Cabaza, cabaza. Cabaza. De campo a tu casa. Cabaza, cabaza. Ven. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ahí la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Tinto, 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 tinto. Mi colombiano que quieres. Tinto. Vuela, que vuela, que vuela. Tinto, tinto. Tomemos café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café. Águila roja. Águila roja. Águila roja. Esta es mi tierra bonita. Mi tierra preciosa. Mi valle del Cauca. Ya probaste en Cali. Ya probaste en Cali. Bendita tentación. Antojos bayunos. No te la puedes perder. Papas rellenas, marranitas, empanadas, maduros y papas aborrajadas. Encuéntranos en la carrera 97B 42125, Valle de Lili. También en la avenida Roosevelt número 2516. Y ahora en el Parque del Perro. Domicilios 302-849-3933. Pregunta por nuestra cajita bayuna para eventos y fiestas. Bendita tentación. Antojos bayunos. Parce, tengo un hambre terrible y la verdad quiero comerme algo bien rico. ¿Ya has comido en el chuzo de Nando? Ellos tienen las mejores hamburguesas de Cali. Y también puedes pedir perros calientes, chuzos de pollo, de res y de cerdo. Filete de pollo, punta de anca, lomoviche, picadas y costilla ahumada. Uf, ¿y dónde queda? En el Centro Comercial Unicentro, Plazoleta de Comidas, en la calle Novena, con 65. Ahí en el Limonar. Y también en la calle 44 Norte, número 4N10. Seguilos en Instagram y Facebook como El Chuzo de Nando. Porque corriendo o caminando, nos vamos para El Chuzo de Nando. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás 10 en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir... ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Fiesta, decoración, la hora loca. ¡Piñatería Don Roque! Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número 363 y carrera novena, 3621, segundo piso. Info 884-1385, 885-1793. Piñatería Don Roque. En el 2020, mis errantes vivencias. En el 2021, pasiones condenadas. Y hoy, vidas en trance. Vidas en trance, la nueva trilogía de historias de Marino Millán. Solicita su libro desde cualquier ciudad de Colombia, al correo electrónico m3producciones2012.gmail.com y le llegará a la puerta de su casa. Vidas en trance, otra estremecedora obra literaria de Marino Millán. Las jugadas maestras no solo existen en la cancha, también están en el cuidado y mantenimiento de tus zonas verdes. Conoce ya nuestra línea batería de Uxbarna. Maximiza la productividad y calidad de tu trabajo con cero combustible. Encuentra motosierras, cortacetos, sopladoras y una amplia gama de productos a batería. Vive el poder y la innovación sumándote al equipo Uxbarna. Encuentra nuestros productos en las tiendas Etagro, distribuidores autorizados Uxbarna. Bueno, a ver si ya logramos solucionar el inconveniente. Don Líder, ¿me escucha usted en la capital colombiana? Pues yo lo escucho, don Marino, lo escucho. Uy, pero un segundito que estaba sobremodulado. A ver, por favor, ¿me escucha? No, que lo escucho, don Marino. Aquí lo estoy escuchando, ni más faltaba. Cosas que tiene el bandoneón, cosas del bandoneón, don Marino. Bueno, si le baja un poquitico usted ya la modulación. Bueno, usted me planteaba un interrogante, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro, yo le estaba diciendo que cómo era el tema del Cali. Bueno, pues se lo voy a resumir en razón de que ahora cuando nos desconectamos le di mi opinión. Le di mi opinión. Pero se lo repito, no hay problema. Eso es una figura que en ajedrez se llama el enroque. O como diría por ahí algún salsero, quítate tú para ponerme yo. Entonces, el vicepresidente, el señor Mena pasa a ser presidente y entonces el señor Caicedo pasa a ser vicepresidente. ¿Cómo así, viejo? O estás o no estás. Pudiste o no pudiste. Te quedas o no te quedas. Porque es que al presidente no lo elige la asamblea, viejo. Lo elige, claro, elige los cinco miembros de junta directiva. Pero luego, allá, al interior, los elegidos hacen el nombramiento de dignatarios. Y son cuatro los que nombran al presidente. Entonces, viejo, si yo soy miembro de esa junta directiva y me salen con esa, le digo, un momentico, señor. Usted tiene que irse. ¿Cómo así que el 7 de agosto deposeiona a Gustavo Petro, como presidente de la república elegido por la mayoría del pueblo colombiano, y entonces, por allá, en diciembre o enero, Francia Marquez va a ser la presidenta y yo voy a ser ministro, voy a ser embajador o canciller. No, viejo. Discúlpame, pues. Entonces, ¿por qué no se fue ahora Díaz, que renunció por allá en unos partidos de esos fracasos del Cali en el exterior, convocaron la rueda de prensa y luego cancelaron y luego determinó continuar? Me parece, hermano, que hoy por hoy Deportivo Cali es un desmadre. Y comienza por ahí, pues. Es una actitud de desmadre lo que ha hecho esa junta directiva del Deportivo Cali. ¿Al líder? Sí, claro, no luce serio. Eso no luce serio. Y parece que fuera un arreglo, ¿no? Es decir, mira, yo soy presidente y a determinado momento tú eres el presidente. No, eso no está. Además, si uno está en una junta directiva, yo siempre he pensado que el que fracasa no es el presidente, sino toda la junta. Estoy totalmente seguro de eso. Sí, entonces me parece que esa no es una actitud sana del señor Caicedo ni el resto de junta directiva. Porque yo como miembro de junta directiva inmediatamente le digo no, te quedas o te vas. Nada de medias tintas, nada de medias aguas, ¿cómo así? ¿Qué vas a ser vicepresidente? Y ahora el presidente, cuando te elegimos, fue a ti como presidente. No, yo eso no lo comparto ni en Deportivo Cali, ni en ningún equipo, ni en ninguna junta directiva. ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? ¿Cómo que el presidente? ¿Qué está fracasando con el equipo? Porque es que, hermano, el escudo de nosotros ya cumplimos, porque ganamos un título. Un momentico. Un momentico. En una institución como el Deportivo Cali, no es únicamente un título. Es como si el marido dice, no, yo doy la plata para el mercado en la casa, pero no cumple ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni cumple de ninguna otra forma, sino que te salvas únicamente porque siempre das la plata para el mercado. ¿Qué tal esa? Sí, no, no, no tiene sentido, por eso te digo. Es que aquí se elige una junta directiva, ¿no? Creo yo, se elige una junta directiva, esa junta directiva tiene que manejar el equipo, hay un presidente que es la cabeza de la junta directiva, pero si el equipo fracasa, fracasa el presidente y la junta directiva. Esa actitud no es para nada seria, a mí no me cuadra ni cinco eso. Y creo que por ahí puede comenzar uno, pues, a darse cuenta por qué el Deportivo Cali está como está. Decime, ¿cuándo Alex Gorayev entregó la presidencia o Humberto Arias? No, es que yo recuerdo que ningún presidente ha entregado eso. O se queda o se va. ¿O qué? Es como lo otro, Marino, yo soy un convencido, hace mucho tiempo lo he pensado, que si una junta directiva se mete en un proyecto con un técnico y ese proyecto no sale adelante y ese técnico fracasa, se tendría aquí la junta directiva con ese técnico. Pero ese cuento, pues, de que vamos y contratamos un técnico. Ese técnico fracasa, entonces nosotros lo echamos y vamos y buscamos otro, y nosotros como Johnny Walker, tan campantes. Ahora, no es obligación permanecer viejo. Pero sí es obligación renunciar. Ah, pues, si no, no pudo, no pudo. Ayer le comenté a mis compañeros una anécdota que he comentado en varias oportunidades. A ver si de pronto por ahí el politólogo me envía, o se lo envía usted mejor porque yo tengo ocupado el celular acá en otra cosa. No podría leerlo. El nombre de un presidente que tuvo la América de México, las Águilas de la América, que entró al equipo en una crisis económica, deportiva, de toda índole. Ah, convocó a Asamblea. Y le dijo a la Asamblea, señores, yo estoy encantado, eternamente agradecido, del respaldo que he tenido con ustedes. Me dijeron como presidente, pero no pude con esto. Esta administración es funesta y hoy la cabeza de esta administración. Entonces, los he convocado para decirles, ahí queda mi puesto. Porque yo me voy, no pude. Se llevó una ovación inmediatamente. Ah, pero que venimos, coge la presidencia y me quedo de vicepresidente. ¿Cómo así, líder? Esa yo no la, no la dijeron, pues. Por eso te digo, es que la impresión que uno tiene, o la impresión que uno le da, es que eso estaba pactado. Lo pactamos de esta manera y calmamos las aguas. Porque es que la gente no quiere al presidente, no lo quiere. Por lo que está pasando en el campeonato y lo que ha pasado con el Deportivo Cali en todo el año. Yo nunca, nunca. Yo me hago un ladito y le bajamos un poquito la temperatura y ponete vos. Nunca antes supe de un pacto de ese tipo que se hubiera conocido. Por ejemplo, cuando Wilito Ortiz estuvo con Marino Salazar, ¿era? En la cámara. Con Silvio Marino Salazar, sí. Con Silvio Marino Salazar. Con Silvio Marino Salazar. Estuvieron en la cámara, si no estoy mal. En la cámara. Entonces son cuatro años, dos vas tú y dos voy yo. Desde un comienzo fue así. Pero a estas alturas, viejo. A estas alturas. De eso nunca se habló. De un relevo, ni seis meses de un presidente, ni seis meses del otro. No, señor. Señor, qué pena me da. Qué pena me da. Eso no es serio. Eso no me parece serio. Y no porque sea el señor Mena. Podría ser cualquier otro miembro de Junta Directiva. Inclusive mi gran amigo Jaro Lozada. Pero te eligieron, hermano. Te eligieron cumplir el mandato. O te vas, simplemente. ¿Cómo te quedas de vicepresidente? Cuando estás fracasando, viejo. Cuando estás fracasando. El deportivo que hay es terrible, viejo. El deportivo que hay es terrible. Y las cosas, hermano, vienen desde la cabeza. Vienen desde la cabeza. Tú, hermano, quedas inválido. Eso viene de la cabeza. Eso viene del cerebro. ¿Cierto? Tú pierdes el habla. Eso viene del cerebro. La cabeza maneja todo el cuerpo. Y ese cuerpo que se llama Deportivo Cali. ¿Tiene una cabeza que se llama el presidente? No, para mí eso es funesto. Te lo digo honestamente. Funesto. No sé cómo lo tomen los socios. No sé cómo lo tomen los socios. Pero lo mío es una opinión desde acá. Desde el punto de vista. De un periodista. De un analista. Como usted me quiera llamar. De un hombre de radio. De un hombre de comunicación. Como me quiera llamar. Yo eso no lo veo serio. No lo veo absolutamente serio. Otra cosa es. Es decir. ¿Cuál es la función de un vicepresidente? En cualquier estamento. Reemplazar en su ausencia al presidente. Y en ausencia definitiva. Ah, el señor renunció. Entonces vaya el señor. Mira que es el vicepresidente. Tome la presidencia. Y suban a otro la junta directiva. Pero ahí sobre la marcha. Y entonces me quedo de vicepresidente. No. No, no. Eso no, líder. No. Ese cuento no me lo trago. Ni me agrada. Y lo reprocho. Y te voy a repetir algo que dije en estos días. Y que es un sentir. Yo creo que la institución ejemplo en Colombia, por el tema democrático, es el Deportivo Cali. Porque el Deportivo Cali es un verdadero club de socios. De socios. Eso no lo tiene ninguna otra institución en Colombia. Hay dueños de clubes, sí, que tienen una cantidad de socios, pero son dueños. Son dueños del equipo. Por ejemplo, Atlético Nacional pertenece a la organización Artila Lule. Punto. América pertenece a la familia Tulio Gómez. El Medellín pertenece a Raúl Giraldo. Y así, en Bucaramanga, Óscar Álvarez es el junior, pertenece a la familia Char. Pero institución, como club, como socios, como asociación, el Deportivo Cali. Y a mí eso me parece un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que ahí es cuando uno recuerda a Guarajev. Se cometen pecados en la democracia. Y entonces hemos caído en, a mí me da la impresión, en una politiquería interna en el Deportivo Cali que ha llevado precisamente a la elección seguramente de algunas planchas impulsadas porque todo esto de la maquinaria política aparece en todo lugar. No solamente cuando uno va a elegir un presidente o unos senadores, sino en instituciones como estas. Y estamos cayendo en unos pecados lamentables. Entonces a mí me preocupa y me entristece que ese ejemplo de democracia que es el Deportivo Cali vaya a terminar. A ver si el politólogo ya te envió el nombre del presidente de la América que tuvo esa dignidad. Guillermo Cañedo. ¿Cómo? Guillermo Cañedo fue presidente de la América que renunció en 2008. Él dijo Guillermo Cañedo, presidente de la América durante 20 años y presidente de la Federación Mexicana por 10 años. ¿Don Guillermo Cañedo reunió esa junta, reunió esa asamblea? Que no son poquitos, ¿ah? No son poquitos. Le dio el agradecimiento por haber tenido confianza en el electo de tiempo. Le dijo, pero en este momento he fracasado. Fueron palabras textuales. Yo se lo vi en Televisa en su momento. He fracasado. No soy la persona idónea para seguir manejando esta institución en mi condición de presidente. Los números en lo económico, en lo deportivo, son terribles. De modo que muchas gracias por todo este tiempo de respaldo. Y aquí queda para que llegue otra persona que pueda cumplir de manera extraordinaria esta función que no he podido hacer yo. Pero que vení vos, que es vicepresidente, y sigo yo acá. No, hermano. Qué pena me da. Qué pena me da. Están manejando el Deportivo Cali como una tienda, viejo. Como una tienda. Y ahí está el resultado. Ya hubo trinos, ¿ah? De jugadores del Cali. Entre ellos, Harold Preciado. Puso un trino. Bien interesante. Este muchacho Murillo, que le decía el Ángel Negro, también puso su trino respectivo. Diciendo, hoy en día cualquiera se pone la camisa del Deportivo Cali. Y yo me ofrecí para el Deportivo Cali. Marino. Sí. Marino, te lo dije en el partido anterior. En el partido que pierden con el Envigado. Aquí te dije en el programa que yo me quedaba aterrado de ver unos jugadores que yo no entendía. Entendía como jugaban en el Deportivo Cali. De acuerdo. De acuerdo, viejo. Y Murillo dice en su trino. Que te lo mande el politólogo y los lees. Y Murillo dice en su trino. Yo me ofrecí para jugar en Deportivo Cali. Pero prefieren gastar la plata en otros jugadores que no pasa nada con ellos. Es decir, eso es un pabuletis directamente, viejo. Directamente pabuletis. Es una pésima administración. Pésima administración. Ah, un título sí, pero un título no es todo. Qué pena me da. Sí, pero un título, perdón. Pero un perdón. Porque ahora también hay que decirlo. Un título que dejó quebrado al Deportivo Cali. Porque uno de los argumentos que hay de la situación financiera que está viviendo el Cali fue lo que el Cali invirtió en el título del año pasado. Ahora un título no es todo. ¿Título gano Chico? ¿Chico gano un título, por ejemplo? No, Deportivo Cali es una institución que tiene muchísimas cosas. No es únicamente ganarse un título. Y en lo económico, Deportivo Cali está muy mal. Ah, que el prepotente, soberbe expresidente diga otra cosa. Es que como te digo, no tengo el teléfono acá. Para leer una carta abierta que envían cinco socios. Sobre el tema económico del Deportivo Cali. Y donde dicen que el recurso económico que tiene el equipo es inferior al déficit. Por favor. Pero que debe estar engañando todo el tiempo a la gente. No, lo que está pasando en cancha es el reflejo de todo, hermano. Todo va encadenado, todo va de la mano. Y esta actitud dirigencial. Con ese relevo presidencial, con ese enroque. Es una demostración. ¿Qué más se puede esperar del equipo en la cancha? ¿Qué más se puede esperar? Ayer Hugo Guillera contó algunas intimidades, por ejemplo. Teo tiene pactado, o en su contrato, yo no sé, o verbalmente con Caicedo, de viajar cada quince de esa barranquilla. Dos o tres días, no sé cuántos. Por el tema de sus negocios. Pero regresa tarde. No cumple con... No sirve así. ¿Me entiendes? Y encima llega con dos kilos encima. ¿Qué tal eso? ¿Qué es lo que va a hacer entonces, hermano? Que en tres días, yo no sé cuántos días, sube dos kilos. No, eso no puede ser así. Eso no puede ser así, hermano. De ninguna manera. Entonces, muchas cosas... Eso tiene razón Mayer cuando habla de jugadores que se comprometan, que estén comprometidos. Pero uno no puede estar en dos aguas. Es muy complicado, Marino. En dos aguas es muy difícil. Cali viene de quedar diecinueve, ahora está veinte. Y yo doy una recomendación. Si el equipo queda veinte, déjenlo a Mayer, hombre. Que continúe con su trabajo porque es un hombre que trae, pues, un criterio disciplinario importante. Sí, claro. Aquí todas las palabras se usan en contra. Yo hablaba de la ley Miranda ayer, pues. Todo lo que diga se ha utilizado en su contra. Entonces, lo que dijo de las llaves, pues, ese es un caballito de batalla para darle a Mayer. Pero, por ejemplo, en el partido pasado estaba habilitado el señor Teo no va a la cancha. Porque no está en condición. Y para el próximo partido, si no ha recuperado su parte de fisicoatlética y no está acorde con su peso, tampoco irá. Entonces, un técnico así, hermano, hay que respaldarlo. Así que de veinte. Porque trae, hermano, un concepto disciplinario, está hablando cosas que son ciertas. Aquí va a jugar el que tenga compromiso. Pero, pues, no sé. De pronto en tres o cuatro partidos lo sacan a Mayer Candelo. Otro para el crematorio, como decía Pastor Londoño. No, yo a Mayer así que de veinte lo dejaría. Porque es un hombre interesante. En cuanto al conocimiento futbolístico. No, no, pero no solamente es que, no solamente hay que dejarle el chicharrón a Mayer. Es que ahí también, eso es como una empresa, Marino. Es que el fútbol es una empresa. Y entonces, en una empresa, si hay un empleado que no rinde, pues la persona que está por encima del empleado, que es el jefe o el supervisor, pues informa que no rinde. Y entonces lo llaman a relación y usted no rinde. Le vamos a dar esta oportunidad. No rindió. Hasta luego. Chao. No, ¿qué hacemos? Pero aquí no. Aquí que el técnico se desenvuelva como él pueda. Que se ponga en conflicto con los jugadores. No, mire, Marino. Si el Cali... Voy a tomar lo que dijiste ahora. Si el Cali es veinte. Si el Cali es diecinueve, hermano. Peor no se puede estar. Entonces, jugador que no rinda, vayan pasándole la carta a mi hermano y se acabó. Claro. Y por ahora no vas a jugar. Hasta que te pongas a punto. Llámese como se llame, señor. Llámese como se llame. Entonces, un técnico que obra de esa manera, yo pienso que merece un respaldo. Es un hombre que está comprometido con la institución, que siente la institución. Y no hay razón para quemarlo, hermano. Por unos malos resultados. Sí. Que no puede haber buenos resultados con todo este desmadre, con esta vorágine que está viviendo el Deportivo Cali, hombre, por Dios. Seamos consecuentes con eso. Aquí tengo la carta. Marino, aquí tengo la carta. Muchas gracias a la persona que me la envió. Está firmada por Rubén Darío Muñoz. Por Carlos Alberto Baeza. Por Jaime Germán Guerrero. Por Adolfo León Oliveros. Por Raúl Zulvaga Velasco. Y por Ramiro Catacolí Pereira. Léela. Pues no sé qué. ¿Quieres que la lean? Claro, son miembros de junta, perdón, son socios del Deportivo Cali. Bueno, la carta dice así. La carta dice así. Asociación Deportivo Cali, carta abierta. Un club grande, con buenas finanzas, puede obtener malos resultados. Pero un club grande, con las finanzas destruidas, nunca podrá, y está subrayado y en negrilla, obtener buenos resultados. El proceso de reorganización empresarial no es la mejor opción. Es la única. A pesar de los descomunales ingresos que ha tenido en los últimos años, ha visto deteriorado su patrimonio de forma consistente en manos de unos administradores que ya deberían ser llamados a responder por su gestión. Solo entre 2020 y 2021, el patrimonio del club se deterioró en más de un 35%. A pesar de los robustos o importantes ingresos obtenidos por transferencias de jugadores y al cierre de diciembre del 2021, sus pasivos, 93.583 millones de pesos, son mayores a su patrimonio, 58.200 millones de pesos. Lo que demuestra que no tiene capacidad de cobertura de obligaciones. La ley colombiana hace responsables a los administradores, socios y a todos quienes dan lugar con sus conductas a que el patrimonio del deudor se deteriore. Y deben responder con sus patrimonios personales por las deudas de la empresa que administran, así sea sin ánimo de lucro. La falsa apariencia de solvencia de la institución, que los directores se esfuerzan en vender, no resiste el menor análisis. Activos como el estadio, con valoraciones distorsionadas, hacen que el índice de endeudamiento no sea del 1.61, que por sí solo es preocupante e indicativo de la pésima gestión, sino mucho mayor, lo que implica el espectáculo lamentable que estamos viendo en la práctica. Y liquidez para cubrir los gastos básicos laborales, desatención de salarios, de seguridad social, de impuestos sin inversiones de ninguna naturaleza. Por lo anterior, es de suma urgencia la implementación de un proceso de reorganización empresarial que ya les ha servido a clubes tradicionales de Colombia, implica total transparencia en la información, implica apertura de todos los archivos, implica la revisión de los contratos, de las operaciones financieras de los últimos años, y todo debe quedar a ojo de los acreedores, de los hinchas y del juez. A manera de pregunta, ¿será que es esa necesidad de transparencia lo que los incomoda? La negativa y razonable a solicitar el concurso de acreedores de persistir será una prueba más de las verdaderas motivaciones de los dirigentes del club y servirá como fundamento de futuras acciones de responsabilidad. Tienen que responder en negrilla y subrayado, y está afirmado por quienes le dije anteriormente. Completamente cierto, viejo. Totalmente cierto. Y están en todo su derecho porque son socios activos del Deportivo Cali, y algunos de ellos, como Rubén Darío Muñoz, ha sido, más de una oportunidad, candidato a la Junta Directiva del Deportivo Cali. Y esta gente que sabe, que conoce las cifras, lo que es el manejo del equipo, yo les creo, a los firmantes de esa carta abierta. Y considero que hoy el hincha del Deportivo Cali, el socio del Deportivo Cali, no debe estar pensando en la parte deportiva. No debe estar pensando en eso. Hay que olvidarse por ahora del fútbol en el tema del Deportivo Cali. Y hay que meterle mano a la institución, a la parte administrativa. Ahí se habla de unas ventas multimillonarias y de un déficit, hermano, que está por encima del patrimonio. Que eso es lo que siempre dice el expresidente del Deportivo Cali, ya no sé ni cómo llamarlo. ¿No? Sí, que el déficit es tanto, pero no sé cuántos miles de millones en patrimonio. No sé que tenemos capacidad de endeudamiento. Mentira. Según esa carta, no hay capacidad de endeudamiento. No tiene el equipo cómo responder con su patrimonio. Aquí me acaba de llegar un Twitter. Por debajo de la duda. Yo tengo que confesar que, pues, a distancia es muy complicado y habría que estar en la interna del Deportivo Cali para conocer a detalle todo lo que está pasando. La carta es una carta bien delicada y seguramente muy bien argumentada. Pero aquí me escribe alguien y me dice, No, líder, me llegas. Con la plata de los socios solo se compra cloro para piscinas y mantenimiento de gimnasio. Eso no es ejemplo. Hoy en día, para nada. Esto es con plata. Líder. Ricos pobres que llegan a pelar la olla. Y luego dice, me salteca. ¿Qué tal? Eso es lo que se habla. Pueda que la plata de los socios dé únicamente para el cloro de la piscina. Pero son los socios viejos. Son la asamblea que es soberana. Son ellos quienes eligen y tienen todo el derecho a reclamarle a una junta directiva que no responda. Que no responda. Pero Marina, yo te hago una pregunta. Yo lo digo y hago la pregunta con desconocimiento. Pero es que yo a veces me preocupo cuando escucho que citan asamblea del Deportivo Cali y no hacen quórum. Entonces yo digo, pero ¿cómo? ¿Esto qué contiene? Si yo vivo en una unidad residencial y aquí hacen una asamblea. Es un ejemplo burdo, pues. Y aquí hacen una asamblea y la asamblea no tiene quórum. Y dicen, en la segunda asamblea los que lleguen tomaremos las determinaciones. Pues los que no vamos a la asamblea tenemos que chupar o no. Líder, vivimos en un condominio. Nos estamos quejando de la mala labor del personal de vigilancia. Y estamos entre nosotros diciendo que hay que cambiar esa empresa de vigilancia porque es inoperante. ¿Dónde se puede hacer ese cambio? ¿Dónde se puede exponer? ¿Dónde se puede proponer? En una asamblea. Entonces, acá manifestamos nuestra inconformidad entre los vecinos. Ellos se reúnen en mi apartamento, nos reunimos en el tuyo. Esa seguridad, esa empresa y de cambiarla porque el vigilante esto, el otro vigilante, se la pasan durmiendo, no sé qué vaina, no sé qué cosa. Son descorteses, etcétera, etcétera. Y llega la asamblea y no vamos. Exacto. Estamos totalmente de acuerdo. Eso es lo que te planteo. Estamos totalmente de acuerdo. Y es algo que yo muchas veces he machacado sobre eso. ¿Cómo, hermano, que tiene que ser una asamblea con los que vayan un día? Porque en la primera convocatoria no hay quórum. Muy jodido así, muy complicado. Mira, aquí me dan este dato. ¿1.536 socios tienen Cali? ¿Y a la asamblea llegan 250? No, no, terrible, terrible, viejo, terrible. Entonces todo se queda en redes sociales. Las redes sociales son para chismosear, para calumniar y para nada más. Ni un gobierno se tumba a través de redes sociales, ni se elige un gobierno a través de redes sociales. Y eso aplíquelo para todo lo demás, únicamente para chismosear. Las cosas tienen un escenario, tienen un lugar para los cambios. Como pasa en la política, los cambios son en las urnas, no en redes sociales. Y en el caso de un equipo de fútbol de una institución, los cambios son en una asamblea, no en redes sociales. Pero si no van a la asamblea. Por eso te digo, yo, como tengo que redactar noticias, buscar información, asamblea del Deportivo Cali, primera noticia. Si para la asamblea del Deportivo Cali para tal fecha, ah, listo, ta, 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 ta. El día de la fecha. Aplazada la reunión porque no hubo quórum. No, fatal. Se aplaza para tal fecha. Esa es la segunda noticia. La tercera noticia. En la reunión tampoco hubo quórum, ta, ta, ta. Se tomaron determinaciones. Yo digo, pero hermano, si yo soy socio, si me duele la institución, si no solamente pago una cuota, hombre, tengo que por lo menos aportar con mi presencia en la discusión, en las cosas, para que la empresa salga adelante, para que la empresa no esté en la situación en la que está. Y te escuché a ti alguna vez decir que en el tema de las elecciones en el Deportivo Cali hay varones electorales. Entonces, hermano, es muy berraco porque estamos cayendo en los mismos problemas que tiene la política tradicional. Hoy Piero me mandó un trino con una imagen de un encapuchado. Para empezar, para mí el tipo que se cubre el rostro, olvídate. Y con voz disorsionada. Que ustedes se acaban con el equipo, nosotros vamos a acabar con ustedes, no sé qué va a ir. Pero, hombre, esto no es así. Esto no es así. Me reí, me le reía a Piolo. Con amenazas. No estoy pues encapuchados. No, hay que ir a la asamblea, debatir, cuestionar, exhortar. A ver, señores de la Junta Directiva, respondan por esto, esto, esto. Todo esto, claro. Uno o dos encapuchados. En la carta. En redes sociales. Amenazando. Marino, en la carta que acabamos de leer, hay una, hay un planteamiento que también alguna vez lo conversamos aquí. Hombre, cuando uno escucha que el Cali está viviendo el déficit que está viviendo, uno tiene que poner el espejo retrovisor y mirar hacia administraciones anteriores cuando el Cali vendió y vendió jugadores y los vendió bien. ¿Qué pasó? Aquí no estamos diciendo que alguien se llevó el dinero, sino que las personas que tuvieron en su momento el manejo del Deportivo Cali le deberían explicar a la gente qué fue lo que pasó. Pues lógicamente. Lógicamente. Es que Deportivo Cali o la hincha del Deportivo Cali hace ostentación de su gran democracia. Que es completamente cierta. Que el equipo no tiene dueños. Que es de todos. Pues vayan todos y resuelvan, pues. Vayan todos y resuelvan. Es que la Junta Directiva no es la dueña del equipo. La Junta Directiva es nombrada por la Asamblea para que administre. Administre lo económico, lo deportivo y todo lo concerniente del equipo. Es para administrar. Y si administra mal, pues el equipo se quiebra. Y todo administrador que quiebra una empresa o por lo menos la manda bancarrota o qué sé yo, tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Te envió los trinos. De los exjugadores del Cali. Te lo envió Andrés Castro. El de Harold Preciado. No, pero yo lo leí. Yo leí. Yo leí el de Miguel Murillo. Leí el de Hamilton Ricard. Cierto. Que fueron los que leí. Me llama la atención que un jugador cuestionado como Darwin Andrade, por ejemplo. Hoy la gente lo está reclamando. Pero bueno, es cosa del momento en que se está viviendo. Del momento que se está viviendo. Pero esta solución marino no la tienen los exjugadores. Los exjugadores pueden hablar. Es como los expresidentes. Los expresidentes hablan, opinan, dicen. Pero la decisión no pasa por ellos. Cierto. La decisión no pasa por los exjugadores. En este caso, en esta situación que vive el Deportivo Cali, la solución pasa por la Asamblea del Cali. Por la Asamblea del Cali. ¿Ya? Que es la que es el máximo ente que dirige una empresa como en este caso el Deportivo Cali. Entonces, tendrán que reunirse, mirar si la empresa es viable, si la empresa es fallida, qué determinaciones tomar. Porque aquí todo este escándalo y todo este lío también se da porque los resultados deportivos son pésimos. Son pésimos los resultados deportivos. Pero resultados deportivos pésimos no resisten a la administración pésima. Pero muchas veces las administraciones pésimas se salvan con buenos resultados. Por eso digo que hay que arropar, hay que proteger a Mayer Candelo. Y el hincha del Deportivo Cali que por un momento, yo no sé por cuánto tiempo, se olvide resultados deportivos y se organiza la casa primero que todo, viejo. Es que todo sale de la cabeza, todo parte de ahí. Entonces lo que está pasando en la cancha... No, y hay que darse Marino, y hay que darse la pela, hermano. Es que yo, eso de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo es muy berraco. Y perdónenme la expresión, pero es una expresión muy nuestra. Hay que darse la pela. Lo que está pasando en la cancha... Usted no dio pie con bola, hermano, vamos a terminar este contrato, hermano, vamos a terminarlo, punto, no dio pie con bola, ¿qué hago? Fulanito de tal no dio pie con bola, venga, señor Ángelo Rodríguez, ¿cuántos años lleva usted aquí en el Cali y no ha dado pie con bola? Y entonces subamos a un muchacho de las divisiones menores, porque peor del puesto 20 el Cali no puede estar. Bueno, entre tanto, te voy a dar una recomendación, mi estimado líder, que es muy, pero muy importante y tú ya sabes. Te doy el nombre, Diana Paola López. No es que vaya a ser contralor... Ah, no, la solución. No es que vaya a ser contralor de la República, ni va a ser ministra, ni va a ser canciller, no, no, no. Es una contadora pública. ¿Me comprendes? Una persona versada en el tema de los impuestos, declaraciones de renta y todo lo que tenga que ver con la DIAN. Entonces, si usted es persona natural o persona jurídica, sabe que tiene que estar al día con todo eso, con declaraciones y demás y el tema impositivo. Entonces, busque verdaderamente a una persona especializada y esa persona es la señora Diana Paola López, que usted lo ubica en el 3DES, 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 508-3287. 3DES, 508-3287, Diana Paola López. No se ponga en manos de rábula, de tinterillos, por ahí, de Teguas, sino que busque una verdadera profesional de la contaduría pública, que es la señora Diana Paola López. Entonces, líder, no le busquemos, pues, que si los cambios fueron mal hechos, que si se demoró el técnico en los cambios, que si este no debe ser extremo, sino que debe jugar de interno, de interior. por ahora, no hay que pensar en eso en Deportivo Cali. Lo que está pasando en la cancha es consecuencia de Deportivo Cali fue 19 como consecuencia de Rafael Duda, también se fue del Cali como consecuencia de, y hoy el Deportivo Cali. ¿Cierto? Está con un solo punto y es el último equipo del campeonato como consecuencia de. Y ese de, dos puntos, tiene que ver con todo eso que estamos hablando, con la parte administrativa, con la cabeza que le corresponde la orientación, la conducción y dirección del equipo. Creo que no tiene más comentarios. Por eso te digo, por eso te digo, es muy doloroso y preocupante, no solamente por la institución como tal, sino porque la institución como tal es un ejemplo para el resto del fútbol colombiano. Y si ese ejemplo de un equipo manejado por socios, de una verdadera sociedad, fracasa, le daríamos la razón a todos aquellos que dicen que el fútbol tiene que tener dueños. Esta mañana, entre ronquidos y silbidos, tenía mi radio encendido, duermo con el radio encendido, no sé si era en el programa del Chango Cárdenas de Antena 2, pero entrevistaron al señor Mena, ah, hablando de los arbitrajes y del VAR, déjate de joder, Mena, déjate de joder, le vas a poner pero a los tres golazos que te marcó ese equipo en Vigado, va a echarle la culpa al VAR, va a echarle la culpa al árbitro, cuando antes te salvaste de un gol olímpico que hubiera sido una vergüenza para ese equipo, hombre, por Dios, lo voy hablando esta mañana del tema arbitral y del VAR, ¿qué tal esa pues? Comenzó bien, ¿no? el nuevo presidente. Es como lo que te dije ayer, es como lo que te dije ayer, entrevistan al presidente de la república y uno quiere que él le diga al país por qué el país queda en la quiebra en la que está económicamente, por qué va a dejar el país en esa situación y el tipo y el tipo sale diciendo la diferencia entre nacional y América es que América ya fue campeón de la B, ¿qué tal? Hombre, no hay derecho, hombre, no hay derecho, dejamos de ejercer un vergüenza, eso es la... son bautas. Pues ahora, el problema del Cali son 93 mil millones de pesos, el problema del Cali es la inviabilidad, el problema del Cali es la división que hay entre los socios y vamos a salir a hablar del VAR. ¿Qué tal esa? Te digo que yo me quedé frío, dije, el nuevo presidente del Deportivo Cali sale a hablar del VAR y de los arbitrajes. Después de que un equipo pues tan discreto, me perdonan, como el Envigado viene en el clava 3, lo humilla, lo baila, todo lo que tú quieras aquí en Palma Seca y va a hablar de los árbitros con semejantes golazos, por el amor de Dios, hombre. No, hombre. Sí, no hay derecho. Eh, no. Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios, hombre. No hay razón para eso. Voy a ver si más adelante contacto a nuestro queridísimo Willy Medina. Porque te cuento... ¿Qué le pasó a Willy Medina? No, no. Le escuché por ahí una exposición sobre el básquetbol de Vallecaucano, la cosa más impresionante, viejo, lo que está pasando al interior de un deporte tan importante para nosotros. Sí, sí, sí. El Valle siempre fue fuerte en el baloncesto, ¿eh? Y viene de ese campo... ahora que hablar de baloncesto, mañana vamos a jugar la semifinal, semifinal del Campeonato Suramericano Femenino en San Luis, Argentina, contra Argentina. Pues yo no sé si le ganaremos a Argentina o no, pero a jugar Colombia a la semifinal ya. Ven y te cuento esta. Una dama es la presidenta de la actual liga de baloncesto. El señor Guillermo Moreno, mejor técnico de este país, viene de ganarse el año pasado el título con el Valle, con los hombres. Entonces, ¿qué hizo? Sacó a Guillermo del equipo masculino, lo pasó al femenino para poner a su esposo como técnico del equipo de baloncesto masculino. Sin el conocimiento, sin la experiencia, sin la trayectoria de Guillermo Moreno. ¿Qué tal esa, pues? Empecemos por ahí, ¿no? Bueno, te digo, voy a hablar más adelante con Willy Medina porque tiene todo el paquete, tiene todo el rollo de esta liga de baloncesto del Valle que acaba de ocupar creo que un noveno lugar. ¿Cómo te parece? Después de ser campeona. Oye, o sea, si no es. ¿Qué tal esa, pues? ¿Qué tal esa, líder? Sí, sí. Vamos a meterle mano más adelante. No, me paré muy bien a hacerle el favor y me saludas al Willy Medina. Correcto. Correcto, líder. Hombre, Marino, Dios quiera, te lo digo de corazón, Dios quiera que el Cali salga de este bache. Ah, es que estoy muy barraco, hermano, en una institución como el Cali tan grande en este bache, por Dios. Pero yo quiero que se solucione primero que todo el bache administrativo. Por eso digo, yo ahora y le recomiendo al hincha y al socio del Cali, no piensen en fútbol. Piensen primero en la cabeza, en ordenar la casa. Si la cabeza no funciona, el cuerpo no funciona. Lo que está viviendo el Deportivo Cali es una consecuencia de sus administradores, sus manejadores, que son los miembros de junta directiva. Para que no comencemos, pues, a... Sí, Buletis, fuera. No pasa nada con él. Lo de Teo es un complique. Todo lo que tú quieras. Y déjenlo que tú y comas y el candelo. Déjenlo trabajar. Dejen la oportunidad de un hombre que quiere la institución, que está comprometido y que sé que es capaz de sacar adelante el equipo, pero sí se ordena la parte alta de la institución. Eso es lo primero que va a hacer la gente del Deportivo Cali. Por ahora que se olviden de clasificaciones, de esto, de la Copa Libertador, de Sudamericana, de la Copa Colombia, de la Copa B-Play, del título, no sé qué, de los cuadrangulares. Métanle la mano, organicen la casa. Si la casa está desorganizada, nada funciona, papá. Olvídate eso. Creo que no estamos de acuerdo, líder, ¿o no? Sí, totalmente identificados. Y eso, y eso sucede en todas las empresas y sucede en todas las familias. Uno de pronto tuvo un momento económico bollante y se daba lujos. Pero cuando ya el momento económico no es bollante, hay que decir, vengan, esto lo recortamos aquí, recortamos acá, recortamos acá, porque tenemos que seguir viviendo, ¿o no? Así es, señor. Bueno, y lo de James, ¿qué? Ay, no, Marino, volvete serio. Marino. Porque tiene una incapacidad según versión. Dos meses. De dos meses, y él dice que son dos semanas nomás. Ay, por el amor de Dios. Sí, vale la pena cancelar el tema. Vale la pena cancelarlo. Yo creo que lo de James ya es un caso juzgado. Sí, caso juzgado. Es un caso juzgado y al que menos le preocupa es a él. Yo veo mucha gente preocupada por James y al que menos le preocupa es a él que está tapado de la plata y no le interesa. Bueno, líder, lo dejo descansar. Mañana será otro día y solucionaremos cualquier inconveniente que se haya presentado hoy. ¿Oyó? Sí, señor. Bueno, listo, Don Marino, a nombre del superastro, el astro que te hace millonario. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.